Aquí parquen el carro, ve aquí, ve aquí de este lado. ¡Gracias! ¡Presente! 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 Justicia, 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 grat inadvertescente ¡Muy bien! 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 No era una ruta, siempre va y no es un jugo clavo. No era un delincuente, no era un delincuente. No era un delincuente, era un abogado. No era un delincuente, no era un delincuente. No era un delincuente, presente. ¡Presenta! ¡Multicia! ¡Multicia! ¡Gracias! ¡Gracias! Que la justicia por su asesinato y por los demás asesinatos de los hermanos nicaragüenses vendrá, vendrá. La justicia que más le podemos demostrar a Edi Monte es darle una Nicaragua libre y se la daremos, nos cueste lo que nos cueste. Estamos aquí, seguiremos luchando, estamos con nuestros hermanos que están en los diferentes sistemas penitenciarios, no los dejaremos solos, estamos aquí. Haremos lo que sea, lo que sea, para que la justicia se haga realidad, para que Nicaragua vuelva a la democracia, tenga la libertad que se necesita, la libertad por la que tanto peleó Edi Monte, la libertad por la que tanto anhelamos todos los nicaragüenses. Edi Monte una vez pidió algo. ¡Presente! Él pedió un regalo, podía que le regaláramos algo que la patria nos pedía. La patria nos pide libertad, regalemos lo que Edi también le quería regalar. ¿Cómo era el comportamiento de Edi cuando estaba ahí? Una persona inspiradora totalmente. Como le digo, nos enseñó demasiado. Aprendimos mucho de él. Incluso Jensi sabe todo lo que aprendimos de él. Aparte de que él era el pastor de la Galera 16.1. Yo conviví mucho con él. La verdad de las cosas que aprendimos hasta, estuvimos ahí aprendiendo inglés. Una gran persona. Interactuábamos muchas veces, cenábamos juntos. Y una de las cosas que les digo es, pueblo, dejen de ser indiferentes. Entonces, sigamos así y nos van a ir matando de uno en uno. Así como asesinaron a mi hermano de lucha, Edi Montes Praslin. Vamos a conseguir la justicia, sea como sea. ¡Justicia para Edi Montes! ¡Justicia! ¡Edi Montes! Claro que es un golpe grande. Porque él era un amigo, un hermano. No porque él ya esté muerto, que es una gran persona. No. Él a cada uno a quien se arrimaba le daba consejo. Si él podía, lo ayudaba. Aquí se perdió un gran ser humano por culpa de este gobierno maldito. ¡Uy, por Dios! Que Daniel Ortega va a pagar por todas las muertes de nuestros compañeros y por los que están presos. Él era inocente. Lo llevaron a la cárcel engañado. Le había derrobado una propiedad. Y él se presentó inocentemente a la policía y en ese momento fue encarcelado. Yo pido justicia por la muerte de él y por los demás que están y los que están detenidos. Abdul está bien. Él está en una celda de máxima seguridad. Confiados, ¿verdad? De que van a salir antes del 18 de junio. Porque ese es el acuerdo y se tiene que cumplir. Y ellos están confiados. Mi hermano y todos los que están en máxima seguridad y todos los que están en galería están confiados de que van a salir. Porque realmente sabemos que ellos son inocentes. Nosotros no vamos a aceptar una amnistía. Eso tiene que quedar claro. Porque no hay nada que perdonarles. Ellos no han cometido ningún delito. Sobre todo mi hermano Abdul, que Matagal Penteras sabe que es inocente. Que lo han acusado de un asesinato que él no cometió. Quienes lo hayan cometido no es nuestro problema. Ese es un problema de las autoridades y ellos son los que tienen que investigar. Y ellos son los que tienen que castigar. Pero Abdul es inocente. Niño. ¡Fuera los encendrados! ¡Fuera! 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 aquí, nos recomendaban mucha cautela y también es reprobable pues todo eso nos indica y nos da la seguridad que estamos bajo de una dictadura, nos tienen puesta la bota militar a todos los nicaragüenses ¿Qué dicen las hijas de Edimonte? Los matagalpinos, los nicaragüenses se preguntan ¿Cuál prácticamente va a ser el futuro de esto después de este cadáver aquí en Matagalpa? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es la respuesta que le pueden dar a los nicaragüenses después de esto? Evidentemente es impregnable lo que ha sucedido en el sistema Pinochense un régimen que hace más de un año un nicaragüeno ha dicho que cese la represión que cese los asesinatos lo sigue haciendo lo sigue haciendo deliberadamente para nosotros la violencia cívica ha sido verdaderamente una tragedia y hemos condenado este hecho sobre todo cuando se acerca el plazo para la liberación de todos los presos políticos en el año 18 de junio de este año ¡Alimenta! 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 Nosotros seguimos exigiendo la liberación y la nota de todos los presos políticos en que las noticias el cese de los abusos dentro del sistema penitenciario pero sobre todo que estos presos y presas políticos que han sido secuestrados injustamente sean liberados en el menor tiempo posible ¡Alimenta! 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 Durante el día nos hemos reunido con familiares con madres familiares de presos políticos que están en las celdas de máxima seguridad y hemos compartido nuestras impresiones con ellos y también hemos recibido de viva voz de ellos los testimonios la crueldad que viven sus familiares después de que los han dejado verlos en un estado inhumano víctimas de crueles golpizas de lesiones inhumanas dentro de la prisión entonces nosotros hemos seguido comprometidos con ellos hemos reafirmado nuestro compromiso por lograr la pronta liberación de todas y todos los presos políticos en el menor tiempo posible pero también por lograr resultados que resuelvan de una vez y por todas la grave crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua ¿Manejan ustedes cuál es la decisión del gobierno? El gobierno solo ha emitido con la comunicación oficial de que había un motín y toda esta historia pero nosotros seguimos levantando nuestra demanda que es la demanda de una investigación independiente con participación internacional creo que todos los sectores sociales aparte del régimen orteguista están en sintonía con este hecho exigimos una investigación imparcial de los hechos no es posible que un hecho como este dentro de un sistema penitenciario haya sido posible y que no se se haga responsable a quienes cometieron este hecho van a continuar en la mesa de negociación por ahora nosotros no hemos retomado las negociaciones el día viernes no nos presentamos a la mesa de negociación y estaremos evaluando los acontecimientos de esta próxima semana informando al pueblo nicaragüense cuáles son las próximas acciones que como alianza cívica estaremos tomando pero también invitando a la ciudadanía a que se siga organizando a que siga uniéndose a que acciones como estas no hacen más que reafirmar nuestros compromisos no hace más que decirnos que podemos seguir luchando para longerar ningún país para này para lograr powerful use juan juan de la no , e ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Es momento que Nicaragua despierte, es momento que Nicaragua diga ya, basta la dictadura que está terminando con nuestros jóvenes, está terminando con los que están luchando por la libertad de Nicaragua. ¡Edimonte! ¡Edimonte! ¡Descente! ¡Libertad para los puestos políticos! ¡Libertad! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias Carlos! ¡Descente! 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 ¡Justicia para el imóvil! ¡Justicia! Justicia, justicia, justicia. Justicia, 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 justicia. Justicia, justicia. Justicia, justicia. ¡Ay, mi carita! 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 Un gran golpe para la ciudad, la familia, para Nicaragua, lo que ha ocurrido. Sin duda alguna la muerte de Edi Montes ha enlutado al pueblo matagalpino, ha enlutado a las familias que tenemos reos políticos también y la verdad que así nos duele. Y vamos a exigir justicia. Porque creemos que la muerte de Edi Montes no va a quedar en vano. Y de hecho tiene que salir algo bueno de todo esto. ¿Qué piensan ustedes realmente? ¿Hubo muchos problemas, por decir algo, con el traslado del cadáver, con la entrega, incluso los hechos que se dieron hoy acá en el salón de Golaudina? Bueno, la verdad es que con la entrega del cadáver verdaderamente no hubo muchos problemas. Porque se estaban haciendo los procedimientos que había que hacer para que todo saliera en regla, para que más adelante no quisieran jugar sucio con el cadáver de Edi. Y la verdad es que hoy en la tarde lo que pasó aquí en Matagalpa sí fue tremendo. Fuimos rodeados por alrededor de 200 antimotines, quisieron entrar a la iglesia, golpearon a una anciana, a una persona de la tercera edad, una viejita muy mayor, mayor, la golpearon, golpearon a otra muchacha, golpearon a la doctora, le dieron con un amansabolo en esta parte a una de las muchachas que estaba aquí participando, apoyando la vela. Y la verdad es que creo que fue un actuar desmedido de la policía, le digo honestamente. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no estamos haciendo nada malo. Estábamos nada más preparándonos para esperar el cadáver de nuestro amigo Edi Monte. Y Edi, como toda persona que muere, tenía derecho a tener una vela, y eso es lo que nosotros estábamos haciendo. Y yo creo que la policía realmente actuó de una manera intempestiva, fue horrible, fue horrible. Creo que si no han venido los padres, dos padres que fueron y hablaron con la policía, creo que ellos hubieran entrado. No lo dudo. Marbeli Montoya, soy hermana de un preso político. Ok. No es delincuente, no es delincuente, no es delincuente. ¡Viva Micaragua! ¡Viva Nicaragua!